Bajó el desempleo del 7,5 al 6,6%. Excelente noticia, que goza de una proporción desfavorable en la agenda mediática de 1 contra 1000. Respecto del tema de un dicen que... chigolo. Se redujo el desempleo al 6,6% en el segundo trimestre. Este número 6,6% es el más bajo de los últimos 24 años. El dato anterior era del 7,5%. Se crearon 170.000 puestos de trabajo en el último año. Se está generando empleo en un momento en que en Latinoamérica el desempleo está subiendo. En Brasil llegó al 10%. Hace 7 años que Argentina se mantiene con un desempleo por debajo del 8%. Lo importante es que no crezca. Exactamente. Después de muchos años en que había un desempleo que estaba siempre en dos dígitos... Desocupación récord. El INDEC reveló que el desempleo, según la medición de mayo, llega al 21,5%. La tasa de desocupación correspondiente al mes de mayo del 2002 alcanzó el 21,5%. Un récord absoluto de desempleo. Es la peor noticia de todas las noticias económicas que pueda haber. También informó que hay cuatro nuevos pobres por minuto. La imagen es la de un cementerio de industria. Y si establezco, no sé, un parangón con lo que fue, lo que fueron estas fábricas, cómo han quedado... Me queda, no sé, un sabor muy amargo. ¿Qué le decían sus hijos? Y que no floje. Que siga para adelante. Que la siga peleando. Te cuesta a veces, ¿eh? Pero bueno, son situaciones jodidas. Se le habla la rematividad de trabajo. Si acá la gente lo que quiere es trabajar. Se armó un mercado, después de muchos años, en que había un desempleo que estaba siempre en dos dígitos. Se armó un mercado en donde hay más o menos la misma cantidad de trabajadores que están buscando y empresas que están buscando trabajadores. En Estados Unidos la tasa de desempleo es del 9, en Inglaterra es del 9,5. ¿Sí? Es decir, hay alto desempleo en el mundo. Hace pocos días, cuando fue San Cayetano, TN en vivo trató de conseguir un relato salvaje. Pero se topó con la realidad. ¿Se acuerda qué vino a pedir o a agradecer aquella primera vez? La primera vez el trabajo de mi marido. ¿Qué pasaba en ese momento? Y no tenía trabajo, no tenía casa y de ahí en más, gracias a Dios, San Cayetano y por intercesión de él, trabajo, casa. Yo terminé mi etapa de internación y hoy en día estoy trabajando como operador en la comunidad y trabajo, estudio. ¿Por qué viene este año? Y agradecer nomás, porque gracias a Dios tenemos trabajo, así que venimos la primera vez a pedir, pero ahora agradecer. No existió postal más dramática del altísimo desempleo al que se llegó en 2002 en la Argentina, cuando los macristas Cavallo, Melconian y Sturzenegger marcaban el pulso de la economía, que aquel programa de televisión dedicado a conseguir trabajo a la gente. Y el paralelo con la España actual es elocuente. Buenas tardes, bienvenidos a Recursos Humanos. Sabemos que es una gota en el mar, un granito de arena en el desierto, pero aquí se abre la esperanza y la posibilidad de volver a trabajar. Bueno, este tipo de programas, el único que hay en su especie, además lo han reconocido desde distintos lugares del mundo, donde se sorprende que por televisión se busquen puestos de trabajo. Esto habla de la crisis de la Argentina. Todos los días necesito levantarme para luchar y no perder esperanza, porque llegué a un límite de desesperación. La verdad es que me parece alucinante en los momentos en los que estamos viviendo, cómo el Estado puede ayudar a bancos, puede ayudar a muchas otras cosas y a este tipo de familias, ¿no? ¿Qué ganito de arena podemos poner para Alex? Tenemos una empresa de servicios, me comprometo a poderle ofrecer todo lo que haya y a poderle dar un trabajo digno y que pueda salir adelante. Me dicen que tenemos una llamada telefónica. Nosotros tenemos un restaurante con panadería. Le queremos dar una posibilidad al señor que no salió elegido. ¿A Gustavo? A Gustavo. Un trabajo digno y que pueda salir adelante dentro de lo que haya en la empresa. Muchísimas gracias, señora. Lo que es la solidaridad. Estaban viendo el programa. Como sabían que habían puesto. Sí, Gustavo. Es una película que ya hemos visto. Todo lo que está sucediendo es algo que hemos visto. Como decíamos al principio, de esta notable baja en el desempleo y de tantas buenas noticias, no se habla. Empieza la conferencia de prensa de Axel Kicillof. Vamos a tomar este minuto y luego seguimos grabando lo más importante de lo que ocurra en la misma. Hay un aporte de 30 centavos por litro a los productores de hasta 2.900 litros. Se va a incorporar en este mismo programa a tambos de hasta 6.000 litros. Pero para los tambos de hasta 6.000 litros, lo que se va a remunerar con 30 centavos por litro son los primeros 2.900 litros. Implica una erogación adicional de 120 millones de pesos de transferencia directa a los productores de leche. Quiero decirles que mientras Kicillof hace este anuncio que vemos en varios canales, en TN el título es ¿Dónde está el Shigoló? Este es el tema en estos momentos de TN, cuando está hablando y se sabía hace mucho rato que iba a hablar el ministro de Economía de la Nación en un anuncio muy importante a la salida de las inundaciones. A ver Shigoló, así se lo conoce más. Orden de captura vigente, así que estamos siguiendo los pasos de este estafado. ¿Cuál es su descargo? Bueno, ante todo, primero, nada, negar todo lo que se me refiere como a un estafador. ¿Vos sos jugador de polo? No. Siempre usted usa una vestimenta ligada al polo, ¿no? Sus remeras, sus pantalones blancos. ¿Por qué buscar un apellido como Nazar Anchorena que remite inmediatamente a un apellido tradicional? Fue algo totalmente tonto de mi parte. Usted se dice que primero es un gran seductor, que al principio es muy amable. ¿Qué, no es seductor? A veces ese gesto digo, bueno, a lo mejor usted no dice, no soy seductor, y tiene todo su derecho a decirlo. No, para nada. Y ayer, Telenocht utilizó 44 minutos para hablar del supuesto Shigoló, pero a la reducción del desempleo al 6,6%, no le dedicó ni un segundo. Usted se dice que primero es un gran seductor y tiene todo su derecho a decirlo. No, para nada. Pasó algo hoy muy raro en Twitter que empezaba a leer que decían que además era amigo mío en Facebook este tipo, el Shigoló. Entonces fui a mi Facebook a ver si era cierto, y es cierto, lo tengo como dentro de mis amigos o seguidores o lo que fuera. Yo siempre lo que hago es ver quiénes son amigos en común, cuántos amigos en común tenemos, en función de eso acepto o no la solicitud. Y tenía amigos en común que yo no podía creer como Martín Granosky, Sandra Russo, Mariana Moyano. Entonces yo lo acepté, que le conteste Sandra Russo, que le conteste Mariana Moyano, qué sé yo. Gracias. 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 Gracias.